Bruno Artero Ana María, Bernal Roldán Juan, Cabrera Sánchez María Francisca, Cano Molina Jesús, Clavero Mira Ester, García Retegui Begoña, Gómez López Patricio, Gómez Sánchez María Dolores, González López Severa, González Romero Inmaculada, Guijarro Martínez Ana, Guillamón Álvarez Juan, Iborra Ibáñez José, Jiménez Hernández Alicia, López Pagán Joaquín, Luengo Gallego, José Miguel, Maeso Carbonell, Vicente José, Marín Torres María Teresa, Martínez Bernal Antonio, Martínez Muñoz Víctor Manuel, Morales Hernández Gregorio, Moreno Pérez María del Carmen, Muñoz Pedreño Laura, Navarro Gavilán Alfonso, Navarro Jiménez Jesús, Oñate Marín Francisco Javier, Pujante Digman José Antonio, Luis Vivo José Antonio, Sánchez Castañol Conesa Juan Antonio, Segado Martínez Domingo José, Soler Zeldán María Dolores, Soler Miras Manuel, Toledo Gómez Isabel, Tomás Olivares Violante, Valcárcel Siso Ramón Luis, Consejo de Gobierno, Lorenzo Gavarrón Catalina, Sánchez López Pedro Antonio, Ruiz López Juan Carlos, Garre López Alberto, Mesa de la Cámara, Rosique Rodríguez Teresa, Fernández Delgado y Cerda María Belén, Balibrea Aguado Vicente, Navarrete Montoya Agustín, Celdrán Vidal Francisco, con Gracias. 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 Gracias.